esto lo van a hacer con esclavo entonces este lo vamos a hacer esclavo entonces a ver compañero no ocupa el jumper de que aquí dice drivers quien sabe que y no trae ni uno parqueado pues seguimos a con esto y 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